La Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija, procedió el pasado viernes a la solemne apertura del curso académico 2024-2025. El acto contó con la conferencia inaugural a cargo de María de los Ángeles Morón bajo el título de Procesos y Modalidades de Traducción, Aplicaciones y Desafíos en la Sociedad. El acto tuvo lugar en el Salón de Actos del Museo Histórico Municipal, en el Palacio de Benamejía. La traducción es una disciplina académica que ha surgido desde la práctica de la comunicación interlingüística más pura. No en vano, entre colegas, muchas veces bromeamos sobre si somos la profesión más antigua del mundo. Indudablemente, desde que el hombre se enfrenta a otras culturas, a otros mundos, ha existido la traducción por la mera necesidad de comunicarse. Este trasvase lingüístico ha ido evolucionando siempre al ritmo que marcaba la necesidad y ha sido y sigue siendo un potente instrumento ideológico. De la comunicación oral, en la que sustenta lo que llamamos interpretación, a la traducción automatizada de nuestros días, la traducción conforma una compleja disciplina discutida, como decía, desde sus orígenes. Gracias.